De kilómetros A ver Foto, wiki Y ahora canta, a ver Porque me quedo muy grande Que me quedo muy grande Que me amo porque a mí me amo más nada Pero todavía no existe nada Y ahora, ¿cómo duele? Porque me quedo muy grande No, este dice Estás a cientos de kilómetros Dale Dale Vamos a ver Que me quedo muy grande Porque me quedo muy grande Y luego hay que ponerlo Porque le jodan Porque si no lo hay No, no, no ¿Es chuchuá? Chuchuá ¡Basta! Me tenés repodrido con Floricienta A vos también me tenés repodrido Loca, recatáte ¿Vos qué tenés un ojo acá? ¿Eh? O sea, me tenés una muda Te has ido subiendo Que no puedo Porque mi chico no es mojada Y porque no existe nada Y ya me tenés bien ¡Cariño! ¡Cariño! ¡De la máquina! ¡Cariña! ¡Cariño, cariño! Bueno, chau Un beso Un beso de viento ¡Beso de viento! ¡Beso de viento! En estos momentos de la movida